Buenos Aires, hoy nos toca a las 10. 20 minutos para las 12 del mediodía. Nos metemos en los contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca inglés, hoy nos toca Alejandro Lamana. Gracias, Nacho. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, contento. Este jueves 27 de mayo, los chicos están en casa con su familia. Están en casa, algunos. Claro, todos están en casa, solo que en provincia pueden por Zoom. Tener clases, pueden tener clases virtual. Las de Capital se recuperan 20, 21 y 22 de diciembre, creo. Entonces, sí, tienes razón, pero ¿qué hacemos hoy? Jugamos con los chicos. Jugamos con los chicos, vamos a tratar de mostrarles entretenimiento. Pen and Paper Family Games. La clase pasada vimos My Favorite Things. Es verdad. Habíamos visto mis cosas favoritas, la bebida favorita. Una de My Favorite Things es To Play. Jugar. Jugar un juego. Play a game. Pero vamos a jugar un pen and paper game. Un juego de lápiz y papel. Y con esto vamos a tratar de alcanzarles a los que están en casa una herramienta para que puedan entretener a los chicos. Vamos a hacer un Pictionary. Perfecto. Yo igual, yo ya sé algo, que con lo que vas a mostrar, no, no, que sé que con lo que vas a mostrar, 15 minutos a los pibes los entretenés. Por lo menos. Como mínimo, no con el Pictionary, sino con la pizarra ecológica, mágica que van a hacer. Ecológica reciclable, Alejandro Lamanas Producciones. ¿Con qué? Con cositas que tenemos en la casa, sin gastar mucho dinero. Exactamente. Porque a veces yo voy tomando cosas que dicen los padres. Uy, no tengo tanto dinero, no puedo comprar la PlayStation 5, 6, 7, 8. Podemos entretenernos, miren. Folio. Sí. Hoja 4 blanca. Yo le puse una de color para hacer equipos de color. ¿Y qué vamos a dibujar? Nacho, Nanda, Santi, agarramos el marcador, agarramos el borrador, agarramos la pizarra suya. ¿Usted quiere dibujar? Borrador, pizarra. ¿Quiere dibujar allá cómodo? Ay, sí. Ah, espérame, yo tengo una. Ahí tiene una. ¿Vos necesitás o la puedo usar? La podés usar, absolutamente. Es tu programa. ¿Sobre lo blanco o sobre lo verde? Empezamos por lo blanco. ¿Y qué category vamos a dibujar? The category is emotions. Para. ¿Cómo vamos a hacer los equipos? Nanda, Santi, por una cuestión de cercanía, porque hablé con la Dastugue, la reina del juego, y me dijo, voy al lado de Nacho y Nanda con Santi. Muy bien. Así que te mandamos un besito. Les vamos a ganar. Veremos. ¿El artista quién es? El artista va a ser The Drawer. El artista. Usted va a ser el artista. No, 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 no me tires de esa. Bam, bam. Ok. Una y una. Yo dibujo. Empezamos dibujando. Favorite. Esta es de prueba. Emotions. A ver. ¿Dibujamos todos o dibujo yo? Dibuja usted y yo adivino. Ah. Ah, yo no miro. Dibuja a Nanda y usted adivina. Ok. Pero la tenés que mostrar que tenemos que dibujar. Bueno, vamos a hacer cosas. Emotions. Any emotions. Cualquier emoción. Ready, steady, go. Está muy fácil. 30 segundos. A ver, mostralo. Ya la sé, ya la sé. Ah, ok. Déjeme ver la suya, Nacho, que no me puedo poner encima. 30 segundos. Nacho, lo estás haciendo todavía. Ah, show it to me. Oh. ¿Qué es eso? Ay, shoo it. Sí. What's that? Suck. Le puse una onda. Sí. Pará, vos decime si yo, usted, yo tengo que adivinar. I have to guess, Nacho. Pero lo que pasa es que. Suck. Dudoso. Doubtful. Se puede confundir con angry. Angry. Suck no. No, it's not sad. Doubtful. Dudoso. Tampoco. Bueno, a ver si me gana el galán y le adivina la de Nanda. Happy. Ah, simple as that. Of course. Por supuesto. Por supuesto. Borramos. Por supuesto. Era enojado. Ah, qué mal que estuve. Yo lamento decepcionarte. Lo que pasa es que yo pensé también. En la que viene va mejor. Pero el dibujo es buenísimo. El dibujo es genial y lo vas a borrar. La parte de abajo. Porque vamos a mostrar que lo hizo. Agarrás a uno de tres años y le decís. Borramos. Borra Nanda. Mirá qué mágico. Ah. Wow. Qué bien, bien. ¿Really, Nacho? Ya sé, sí. Show me. That is fantastic. Y con esto lo borramos. Habla mucho ese nene de tres años. Habla mucho. Es fantástico. Habla mucho. Pero bueno. Un wow, querías. Bueno, ok. Bueno, y el dibujo número dos, The Category, la va a presentar. ¿Quién tiene el juguete? ¿El galán o usted? The Category is. The Category is. Eso, espera, es muy de. Eso es The Paws. Ballroom. And The Category is. The Category is. Queen of Eyes. Toys. Y ahí vamos. Toys. Toys. Es muy buena, Paws. Tenemos que hablar de Paws. No, pero tenemos que hablar de Paws. Estoy en qué, Toys. Sí. Toys. ¿Viste la temporada dos? Yo no la pude ver todavía. Vi la, lloré mucho. The Category, bueno, es de llorar. Es muy crudo. Es muy crudo. Alejandro, la mala vino a hablar de Paws acá. No, perdón, perdón, perdón. Dale, vamos con el segundo. The Category is. The Category is, ¿nanda? Toys. Ajá, dibujando. Lo puedes hacer cualquiera, Panty. Dibuja, el galán ruso. Tenemos 30 segundos. Todos tenemos 30 segundos. Está pensando un montón. Es re fácil el del galán. I finish. I. Te estás matando. Sí, pero no sé cómo se dice en inglés. Coet. No importa. Dame tiempo a ver si puedo tratar de... Rocket. Rocket to the moon. Sí. Era uno de mis juguetes favoritos, ¿eh? Y es... ¿Qué dibujaste? Iglu, la carpa de los indios. Dibujaste una cosa, una... Es fácil. Es el rocket. Es el rocket. Rocket science. Escuche, y el de... El suyo es un... Sí. Iglu, la carpa de los indios. Eso, la carpa de los indios. Dale. No, tuve una sola de chiquitito. Ay, por así. Dale, Nacho, Santi, Galán. ¿Quién nos va a presentar? Y ahora se va a complicar. Y damos vuelta y mostramos los equipos. Somos el equipo Crova, el Goano y la Mana. Somos el equipo Orange. Y ellos son los Orange. Si la da la vuelta el galán... ¿Se dice? Orange o Orange. Las dos. No, las dos, las dos. Ah, mirá, 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 mirá. No entiende. No estamos haciendo la polenta todavía. Uy, me estaba a querer probar. Yo también. Hay un poquito para mí. ¿Qué más tenemos? ¿Quién la quiere probar? Otro. Y The Category Is la presenta el galán ruso. The Category Is Animal. Uy, qué difícil. Lo dibujo yo, Nacho. Ah, vos, dale. No, me vuelvo a hacer el que yo quieras. Sí, Animal. Tiempo. No, qué tiempo. No, todavía no, todavía no. This is the furious cat. No, pero no, no vale. Mirá lo que estaba haciendo yo. The furious cat. Another furious cat. Mostramos que podemos borrar y hacemos la última que quien nos la presenta desde Manchester. Uy, mi amiga. El buen agüero. Ay, qué lindo. Gracie, nuestra estrella. Nuestra estrella. Gracie. Nuestra, no la van a sacar. Escuchame. Nuestra galana. Ella va a decir... Sí. Dibujen... Yo me voy a callar la boca. Y lo vamos a adivinar y nos va a decir... Ready, steady, go. Y ahí dibujamos. Y nos vamos. Dale, Gracie, por favor. Ah, perdón, vamos con la placa dos. Ah, bueno. Es de adorno igual. Es de adorno, es de adorno. Dale, Gracie, dale. Hello, Nacho and everyone. Let's play a game. Today, we play my favorite things game. Here I go with the instructions. Number one. Get your board and marker and think of your favorite movie. Number two. Make a row of dashes going down. Remember, one dash per sentence. Number three. Draw it. Make a nice picture of your favorite movie. Ready, steady, go. Ready, steady, go. Dibujamos our favorite movie. Ready, steady, go. No, esa la hizo la semana pasada. No, ¿qué hizo la semana pasada? No, 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 no. Eh... 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 No, para mí está muy claro con esto. ¿Y? No, no, no. Con una sola cosa ya está. ¿Ya está? Sí, con una sola cosa se descubre. My favorite, a ver. Go. Yes. ¿Qué punto en contra? Ghost. Chicos. Ghost. Ghost, la sombra del amor. Claro. Dejate de... Pero es mi película. Ganamos dos. Te agarra un psicólogo, te matas, Santiago. Pero es mi película favorita. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber with the dog car. Lloyd and Harry. Perdón, yo puse una pregunta, Galán. Lo que está en el medio de Dumb and Dumber arriba, ¿qué es? El autoperro. El dog car. Ah. El autoperro. Yo diría, aplauso. Y la suya es Fast and Furious, ya me lo dijo. Me agarró la astuga y me dice, ¿cómo no sabes que la película favorita de Nacho es Fast and Furious? Ahora lo sé. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Y ese Titanic. Chaychane. Miro. Alejandro Lagana con nosotros. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muy buen juego este, eh. ¿Y cuánto gastamos, Nacho? Nada. ¿Qué gastamos? Nada. Ingenio gastamos. Ingenio. Que no se consume nunca. Un folio de papel. Fernanda, ya habías comentado algo de Yuya. Profundísame.